primera semana la factoría nuestros 10 traders han superado ya los dos primeros retos de la semana el reto de conocimiento y el reto de trading en parejas en el siguiente episodio conoceremos el nombre del primer o la primera expulsada de traders para hablar de todo ello hoy tengo aquí conmigo a jordi martín jefe de estudios de la factoría cómo estás muy bien dice la que tal a ver esteban ganó el primer reto de conocimiento cuéntanos fue un reto muy complicado no la verdad es que este primer reto era su primera semana habían hecho muy poquito estudio aún por lo tanto pues mezclamos muchas preguntas de cultura general financiera con alguna que realmente habíamos dado en las clases pero era un reto sencillo y la dificultad del reto irá subiendo a medida que va pasando la dificultad del reto va subiendo básicamente porque van haciendo más clases van aprendiendo más cosas y se les va preguntando cosas más complejas y más relacionados con el trading y qué información nos da respecto a los concursantes de este reto nos sirve de alguna manera para ver la velocidad atrás que son capaces de procesar la información ellos tienen una pregunta y la velocidad a la que contestan es relevante por lo tanto vemos cómo son capaces de responder rápido a una pregunta y correctamente y procesar un poco la información oye y visteis un poquito más de competencia que no habíais visto en el bootcamp nada un poquito más yo no lo vi yo creo que aún no se había expulsado a nadie no le habían visto las vergas al lobo y seguían siendo los compañeros de fiesta básicamente reinaba el buen ambiente no pues mira vamos a ver el vídeo si te parece bien muy bien la primera pareja belén y jordi judith y juan no veas mira que hay gente me tiene que tocar con la judith tercera pareja isabel y eric lía y esteban la última pareja jordi es evidente los andaluces jordi que es más difícil tradear en solitario o tradear con alguien desde luego es muchísimo más difícil tradear con alguien básicamente porque tienes que consensuar la operativa y no todo el mundo ve los gráficos de la misma manera ni estructura de mercado igual por lo tanto tienen que llegar a un punto de acuerdo en que esa operación realmente es correcta claro hay dos opiniones y tienen que llegar a un consenso no hubo parejas que llevaron peor esto de tener que ponerse de acuerdo con otra persona verdad tengo entendido que javier y amparo no lo llevaron muy bien javier y amparo tienen los dos tiene mucho carácter y tienen dos maneras de ver el mercado distinto y eso hizo que saltar alguna chispita a la hora de operar pero al final lo hicieron que operamos muy distinto loco y ponerlo de acuerdo pues era un poco complicado no es una operación que diga bueno pues la vez con un riesgo con otro riesgo no es que son visiones totalmente diferente del mercado yo del tirón excedido la verdad que no perdí mucho tiempo en eso creo que el principal problema era hacer una estrategia consensuada y había momentos que me sentía impotente claro quizás él por su cuenta no hubiese perdido el tiempo en el análisis mío hubiera entrar por otras circunstancias pero entrar con mi análisis y después ponerlo en pie con la visión del mal jordi que es lo que se valora de este reto ganar dinero o hacer una buena estrategia una buena gestión vaya hacer una buena gestión aún no tenían en esas a esa altura del programa aún no tenían suficientes recursos para para hacer operaciones ganadoras de verdad por lo tanto para nosotros era mucho más importante ver cómo tomaban riesgos ver cómo gestionaban las posiciones más que el dinero que ganaban o perdían eso era en estas primeras semanas no era tan importante gestión de riesgos pareja 1 belén y jordi voy a llamar parálisis por análisis habéis centrado en un activo y habéis estado ahí con rato es cierto que no hemos entrado pero es que nosotros creemos que el hecho de no entrar también es hacer trading segunda pareja judith y juan habéis hecho una entrada bastante buena habéis hecho una segunda entrada donde os habéis entrado en el corto en el muy 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 corto plazo y no habéis mirado los plazos intermedios y eso se ha hecho cerrar esa operativa eric isabel habéis hecho una entrada perfecta es como si es perfecta por lo que yo pienso que es perfecta a lo mejor tuve suerte y tuviste otra cosa lía y esteban no lo habéis hecho mal pero en fin no sé qué pensáis vosotros ahí ahí verdad le falta un hervor estaba todo claro para entrar pero bueno él salió un poco más por todo y después estaba así como lo hice mal lo hice mal jordi una pareja entró tarde qué significa eso hubo varias parejas que hicieron la misma operación pero una de esas parejas entró tarde en la operación unos segundos o quizá un minuto más tarde eso significa que el precio se les había ido ya si una operación quieres sacarle 100 dólares pero entras muy tarde quizás solo les sacas 60 pero tu riesgo sigue siendo el mismo el tiempo también el tiempo de decisión también es un factor importante el trading es dirección en la que vas a tomar la posición y el momento exacto si vas muy tarde el precio se te ha ido y es lo que les pasó a ellos jordi isabel y eric se alzaron como campeones del reto de trading en parejas entonces van a ser los capitanes de los equipos del reto del próximo capítulo tú nos puedes avanzar algo bueno ellos los ganaron por tanto eran los capitanes del reto de estrategia el reto estrategia de esta semana fue una partida de blackjack porque porque el blackjack hay que gestionar el riesgo igual que el trading y queríamos ver cómo eran capaces de gestionar eso y qué ocurre con el equipo que gane este reto de de estrategia y riesgo el equipo ganador queda automáticamente salvado de las nominaciones a la expulsión entonces es un reto muy interesante de ganar los concursantes quizá el reto más importante de ganar les libera de poder estar a punto de a punto de ser expulsados los concursantes que se quedan en la zona de peligro cómo se decide quién se libra del duelo y quién no pues fíjate durante la semana ellos han ido ganando tics puntos a los profesores el reto de trading en parejas el reto de estrategia y eso hace una tabla de clasificación del equipo que va a estar nominado el que tiene más puntos que está automáticamente salvado después los concursantes que están en el equipo que se ha salvado decidirán en esta semana a quién salvan y por último los profesores decidiremos a otra persona para salvar con lo que al final van a quedar solo dos concursantes que se la van a jugar en una final y tiene que ser muy difícil tener que escoger entre todos los concursantes y la verdad cómo llevan las nominaciones tú Jordi esas primeras semanas quizá eran más difícil porque no tenía muchos datos objetivos sobre ellos a nosotros al final nos interesaba saber quién podía llegar realmente a ser trader y no los conocíamos lo suficiente con lo cual esas primeras semanas fueron difíciles más difícil decidir no sin conocer el concursante ya falta menos para saber cómo se desenvolveron nuestros traders en el primer reto de riesgo y estrategia estad atentos al estreno del próximo episodio de traders en el que conoceremos el nombre del primer expulsado del programa os recuerdo que cada jueves y cada domingo colgamos un nuevo episodio y que si queréis ver las plazas enteras tenéis que dirigirnos a la web del canal trader puntocom allí lo único que tenéis que hacer es inscribiros y recibiréis un email de bienvenida con un código y a partir de ahí ya podéis disfrutar de todas las clases gratuitas este domingo además tenéis capítulo doble podréis ver el reto de riesgo y estrategia y después el reto final donde conoceremos el primer expulsado del programa nosotros nos despedimos hasta pronto y ya sabéis que el mercado os acompaña hoy uno de vosotros abandonará la factoría para siempre qué nervios de otro ya me arriesgo te arriesgas vives venga venga subiendo 1, 2, 3, trader quieres aprender lo mismo que nuestros concursantes entra en canaltrader.com y podrás ver en exclusiva las clases completas impartidas en la factoría fórmate con los mejores profesionales del sector ¿a qué esperas? únete a la revolución